Este es un tema muy importante que hice en PowerPoint, saqué algunas conferencias, por ejemplo, de Jim Rohn, es un tipo que habla muy bien, pero te voy a dar algo, lo voy a hacer crítico el tema. Las conferencias que vos escuchás, que están traducidas, los tipos viven en Estados Unidos, y en Estados Unidos es mucho más fácil hacer plata que en Argentina. ¿Es fácil hacer plata en la Argentina? No es tan fácil hacer plata en la Argentina, no es tan fácil, no es Estados Unidos, y todo lo que vos escuchás viene de los yanquis. En Argentina el problema que hay, ¿cuál es? Es que te atacan con los impuestos, cualquier cosa que quieras hacer te ataca con los impuestos, es decir, te agarran la plata que vos, cuando vos creces un poco más, te sacan para darle al otro. Entonces, las oportunidades están, pero que el Estado no te deja avanzar, oportunidades hay, pero no tanto como en Estados Unidos. Jim Rohn dice en una conferencia, hay que vivir en Estados Unidos, no vas a hacer plata en la India, no vas a hacer plata en Venezuela, no vas a hacer plata en Cuba, no vas a hacer plata en Paraguay, podría ser ahora que está muy bien, no vas a hacer... Hay países que no están preparados para muchas oportunidades. Entonces vos estás escuchando cosas, este millonario, este millonario, pero estás en la Argentina. Por eso uno me dice el otro día, estoy estudiando inglés y no sé para qué, y porque tenés que, porque si vos querés hacer plata, tenés que ir a un país de muchas oportunidades. Entonces el tipo decía por ahí, Jim Rohn lo escuchaba, que decía, tenés que vivir en Estados Unidos, el tipo está dando la conferencia en California, hay muchas oportunidades, aparece una, te aparece otra, te aparece una, te aparece otra, y luego tenés que tener un maestro, alguien que te guíe en eso. No estoy descartando acá en Latinoamérica, pero tenés que tener, tenés que tener más visión, mucho más visión, pero que no hay tantas oportunidades. Por eso acá hacen artículos de limpieza, te pusieron 20 alrededor tuyo. Entonces tenés que ir mucho más allá con tu imaginación. Entonces cuando voy a escuchar una conferencia, es fácil hacer plata, sí, sí, estás en Estados Unidos. Y aparte, esta persona, que yo escucho conferencias, hay mucha gente que no tuvo estudio. Entonces, el tipo que no tuvo estudio, acá hay un amigo que yo tenía, falleció, un hombre que no tuvo estudio, nada, pero le cayó una oportunidad, se metió en un lugar donde distribución de aloe vera. Eran bidones de aloe vera, buenísimos los productos, buenísimos, fuera a ver, light, buenísimo todo. Y el tipo dice, yo no tengo estudio, no tengo nada, agarró mi auto, que era de 10 años de antigüedad, 15, y llenó el baúl de productos. Y tuvo la perseverancia de ir a una radio, contrató una hora en una radio, hablaba y hacían los productos. Y tenía una cadena de multinivel, una cosa así. Él enganchaba a gente, el producto era muy bueno, muy bueno. Y él tenía el número 220, así. Él después seguía cobrando con todo lo que se hacían en cadena. Y evidentemente que empezó a cambiar el auto, empezó a cambiar la casa. O sea, yo no sé si convirtió en millonario o no, pero a veces no tener estudios te da la oportunidad de estar atento a aquellos productos que se van vendiendo y que vos los puedas analizar. Porque hay gente que tiene, hay productos que tienen un techo. Estos no. Entonces, en este caso, el tipo decía, vean que en Estados Unidos hay problema de salud. Y justo encontró un producto que era para la salud. Y se metió con todo, las 24 horas del día. Entonces, en Estados Unidos es un país donde hay muchas más oportunidades que en Argentina. Y aparte tenés que tener un maestro. Y el hombre decía en la conferencia, lo peor que te puede pasar en la vida, te lo digo yo porque lo noté, porque me gustó. Estar enfermo, sin dinero, tonto y feo, decía el tipo. ¿Por qué? Porque realmente las cuatro condiciones te tiran abajo todo. Yo creo que la más importante de todo acá es, vos tenés que tener salud. Para tener salud tenés que tener energía. Energía porque cualquier oportunidad te lleva energía. Ahora, cuando vos ya sacás esto, ya no estás más enfermo. La otra que sigue para mí es ser tonto. El tonto no, 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 no se da cuenta de nada. Vamos a perdonarlo, ¿no? Pero esto lo decía Jim Ross, decía ser tonto. Estar sin dinero. Y la gente no te registra mucho sin dinero. Parece que no. Hay una frase que dice, ¿cómo no voy a tener razón si tengo plata? ¿No? Y ser feo, bueno, hay muchas actividades, por ejemplo, en modelos. Hay noticieros ahora en la Argentina, donde en canales las chicas son modelos. Y la gente a veces no sé si mira la noticia o la modelo. Pero generalmente nosotros le damos importancia a, primero la salud. Después dejá de ser tontito, eso es bravo, porque no te cuenta de nada. Segundo, tener algo de dinero importante, pues la gente te va contagiando. Y feo, bueno, no hay problema. El asunto es que hay cantantes que triunfaron mucho, siendo muy feo. Actores americanos, Charles Bronson, creo que era el feo que tuvo un éxito total. Pero generalmente dice que estas cuatro cualidades, es probable, es probable, dice Jim Ross, que puede ser que te jueguen en contra. Yo no estoy tan de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo que el tonto es el tontito del que no se da cuenta de nada. Y por más que vos le hable, no va a entender nada. Voy a ver si lo estás viendo bien esto. Bueno, ¿cómo seguimos con esto acá? La primera reflexión de esto es, yo fui fanático de esto, es decir, hoy nos tocó seguir, en esta época, a distintos conferencistas. Pero yo le doy mi toque personal de esto. Lo que estoy de acuerdo con este hombre es que, te lo repito, hay países que hay más oportunidades que otros países. Por eso es importante manejar idiomas. Muy bien. Y no ser tontitos. Te perdonamos ser feo, no hay problema. Pero hay mercados que no te lo perdonan, pero no importa. Nunca te vayas del colegio, de la facultad, lo que sea, sin tener algo que pensar y reflexionar. Nunca te vayas sin que te quede algo para pensar y reflexionar. No te olvides que no podés descuidar un día. Entonces, es una frase fundamental. Me gustó esto muchísimo. Me gustó esto. Lo que uno no sabe te lastimará. Qué importante que es esta frase, che. Lo que uno no sabe te lastimará. ¿Por qué? Te lastima tu cuenta bancaria por no saber manejar las finanzas. Te lastima tu salud por no manejar la alimentación. Te lastima tu futuro. Tenés billetera vacía y corazón vacío. Es porque, fíjate la frase, lo que uno no sabe te lastimará. Entonces, lo que acá estamos hablando es que tenés que despertar la curiosidad en todo. Seguimos. Un tipo dice, vos hablás con una persona grande de 50, 55 años que no tiene un mango y le preguntás, le preguntás cómo te fue en la vida y puede ser que sea, es un buen tipo, es un buen tipo, pero no sabe, no supo diseñar su futuro, no supo. Voy a ver si lo estás viendo bien esto. Vos decís, che, un tipo bueno, un gordito bueno, ¿cómo puede ser? Es que no sabe, no estudió. No sabe. Yo tengo amigos, amigos, buen tipo son, pero nunca agarraron un libro, ni se investigaron nada. Le pusieron un kiosk, le pusieron un cartel sandwich, sandwich, sandwich es milanesa, y de ahí no salieron. Vamos a seguir con el powerpoint. La ignorancia es pobreza, estoy de acuerdo, es devastación, es tragedia y es enfermedad. Hay que saber que hay que tener información. Es decir, la ignorancia se combate con información. Vamos a ver de a poquito, y lo habíamos visto en otro video. Las experiencias personales son fundamentales en esto. La experiencia personal. Durante 10 años, dice una persona, siempre fui pobre. Muy bien. Preguntate, ¿qué estás haciendo mal para seguir siendo pobre? Porque en otra conferencia, este hombre dice que la pobreza es una enfermedad. Y me gustó esa frase, che, a ver, presta atención. La pobreza es una enfermedad. Si vos tomás la pobreza como una enfermedad, evidentemente vas al médico. Si vos estás enfermo, vas al médico. Si vos estás pobre, es porque si pensás que lo analizás como una enfermedad, vas a ver a alguien que te pueda curar. Me gustó, lo voy a dedicar a un video a eso. Porque me gustó. Yo pensaba eso siempre. Cuando comencé mi actividad de contador público. Dice, yo no me merezco ser pobre. ¿Por qué? Porque es una enfermedad ser pobre. ¿Por qué no se puede curar? Entonces le iba preguntando a uno por uno que conocía, ¿cómo hiciste para hacer tal cosa? Y vamos a darle a poquito. Me acordé de esto ahora. Entonces, para, dice, poder cambiar para que los otros 10 años no sean buenos. Para ser abuelos. O sea, vos tenés 10 años malos. Che, ¿por qué sos tan pobre? Y bueno, tenés que cambiar. Lo que pasa es que en Estados Unidos se cambia más fácil que en Argentina. En Argentina, para dejarse al pobre, tenés que dedicarte a la política. Fíjate que todos están desesperados por la política. Vos vas a un centro de estudiantes y ya te hablan con el chique, chico, chasca, chiqui, porque sabes que ahí entras en el curro del lenguaje inclusivo y te podés agarrar en un puestito. Entonces, evidentemente están todos prendidos en la política. Un cargo político me puedo salvar. Esa es otra, es una manera, y ahí sí, se salvan los de arriba, pero de abajo siguen pobres. Entonces, si vos te desafiás, te ponés firme y te ponés fuerte y decís, si la pobreza es una enfermedad, de esta voy a salir, así como salís de un dolor de muela, vas a salir de la pobreza. Si vos le decís, la pobreza es un estado que yo puedo ir, pero es un estado de gracia. ¿Qué estado de gracia? Es una enfermedad. Eso es fundamental. Vamos a grabarlo. Seguimos. Las experiencias personales, vos podés aprender bastante. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿En qué estoy fallando? Lo otro que vas a aprender muchísimo es de las experiencias de otras personas. Experiencias de otras personas. Escuchá a alguien que te pueda salvar. Hay gente que si vos la escuchás, te pueden salvar, y como tenés razón, de una quiebra, de un divorcio, perder una amistad, una tragedia, problemas de salud, y te puedo asegurar. Cristo vale oro. Vos escuchás gente y decís, pero mirá lo que me está diciendo, pero tenés que saber escucharle. Te pueden salvar de una quiebra, te pueden salvar, agarrá, che, che, vení. Vos estás en la facultad, estás por recibirte. ¿Puedes tomar un café conmigo? ¿Me podés decir cómo llegaste a quinto año? Vamos a hacerlo acá, vamos a hacerlo. Hay otras personas, otras personas, dentro de la experiencia de otras personas, personas que fracasaron. Hay personas que fracasaron. Se puede aprender mucho de las personas que fracasaron. Muchísimas van a aprender. Yo estoy diciendo que se puede aprender mucho más que la de éxito. Para que hay fracasado, por lo cual lo tenés que llamar. Yo lo escuché en varios videos. Che, che, vení, vos contó un café. ¿Me podés explicar por qué te va tan mal? ¿Por qué te fue tan mal? No tenés auto, no tenés casa, no tenés, nunca pudiste hacer una casa, no tenés un proyecto de vida. ¿Qué te pasó en la vida? Y vas a encontrar siempre algún común denominado. Y mirá, que un ejemplo te doy nada más. Y mirá, yo nací en una casa donde no había oportunidades y tuve que salir a trabajar, tuve que dejar el estudio y en el trabajo no pude estudiar. Y siempre está la frase no pude estudiar. Por eso hay una frase muy común que dice, vos tenés la oportunidad de estudiar, tenés los medios para estudiar. ¿Qué hacés que no estudiás? Parecería que todo arranca por ese lado. En Estados Unidos no. No, en Estados Unidos hay tantas oportunidades de venta de todo, que si vos no estudiás, tenés más tiempo como para dedicarle a eso. Y la podés invocar, ¿eh? Entonces, al que fracasó, vení, che, ¿por qué hiciste cinco carreras y no te recibiste ninguna? ¿Por qué te anotás en la carrera? Y te va a decir, mirá, Alberto, yo cada materia que cursaba, no le prestaba atención, al profesor no le entendí. ¿Por qué no le entendía? Y porque la verdad que me faltaba la base, tenía que haber tomado clases con un profesor particular de matemática, no tomé la base, después me metí en una carrera que no era lo mío, y pasaron los años, y me junté con una mujer, tuve dos hijos, después me separé, me cerraron la puerta, tuve que hacer todo otra vez, y ahí me encontrás. Bueno, eso es fundamental, que vos te sientas al lado de alguien que fracasó mucho, porque vas a aprender mucho de allí, y los que tienen éxito, ¿por qué aprobás todas las materias tan fáciles? Le puse una ayuda de mora, ¿no? Acá te puse, reunite, reunite y tomá apunte. ¿Por qué aprobás siempre todo? Y, te va a decir el otro, mirá, yo la primera materia la sé muy bien, la base la tengo bien hecha. Ah, no, la base la tengo bien hecha. Después hago una planificación de cada una de las materias. Durante el trayecto del trabajo a mi casa y estudio. Bueno, eso es fundamental. Esto, entonces vos tenés las experiencias de otras personas, es fundamental para poder decir, bueno, si la gente se equivocó acá, yo no me voy a equivocar en el mismo lugar. Y casi todos se equivocaron en la falta de estudio. No le pusieron pilas cuando tenía que estudiar, este no, porque mi familia no tuvo oportunidades, bueno, este, cada uno va a tener su libreto. Yo te anoté algo allá, que me gustó a lo último, a lo último. Mirá, para terminar con esto, las recomendaciones son, prestar atención, mirá, permanentemente estar observando. Dice, no dejar pasar nada. Claro, es un robot. Tenés que, en el día, sacar conclusiones. No llegar a tu casa, tirar todo, panza para arriba, pelleto al horno con papas, el buen vinito y me voy a la cama y pongo el control remoto y me quedo dormido con la televisión. Eso es lo que dice el autor. El autor te dice, tenés que estar permanentemente mirando. Y algo que me gustó muchísimo, muchísimo, la frase que dice, escuchar, no escuchar lo banal, no escuchar lo superficial, no escuchar al tonto, escuchar a gente valiosa, escuchar habilidad, y acá me gustó esto, habilidad de la escucha selectiva. Vos tenés que ser un hábil, escuchador selectivo, no escuches pavadas, o gente que te habla, lo escuchás dos minutos, tres, pero lo podés escuchar durante tres horas, hablando pavadas, estupideces, vos tenés que ser como una radio que vas cambiando de dial hasta escuchar a alguien que te interese. Lo que proponen acá las conferencias, escuchás, es que vos te conviertas prácticamente en un robot selectivo. Selectivo, donde captes esa información, anótelo en positivo, descáptelo en negativo, para que todo se vaya aseciando en tu mente. Me gustó entonces la frase que dice, habilidad de la escucha selectiva. Te puedo contar mil anécdotas, de mis compañeros de la infancia y demás, yo no veo a nadie. Cada vez que me encuentro con alguien, hablan cosas y de qué hablan. Y generalmente, los grupos que estoy de amigo, no entro en sintonía rápido. Te imaginas, yo todos los días grabo uno, dos videos, me escucho conferencias, audiolibro, lo mío es audiolibro, voy a la cama con un audiolibro, porque me encanta escuchar cosas. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que no está enganchada, está enganchada en la enfermedad. Me gustó mucho esto, enfermo, dinero, tonto y feo. ¿Qué podría ser lo contrario? Mucha salud, mucho dinero, mucha viveza, y muy agradable, diríamos, ¿no? Porque es feo y lindo, es muy agradable. Sería muy lindo, ¿no? Estas cartas de presentación. Bueno, entonces, conclusión, en Estados Unidos hay muchas más oportunidades que en Argentina. Por eso acá vos, por más que escuche video, tenés las oportunidades. Tenés que estar muy alerta. Bueno, yo creo que te tiré información valiosa, ¿no? Otra cosa que me gustó mucho es experiencias de otras personas. Flaco, vos sos fracasado, vení, vamos a tomar un café conmigo. Decime, ¿por qué llegaste a esta situación? La pasada tomé un taxi, un taxi, y un señor, un señor, me trajo de Belgrano, y me escuchó hablar un minuto nada más. Un minuto. Y me dice, qué interesante que es. Le tiré una frase que le dije, el que no sabe ahorrar es pobre que trabaje. Qué frase buenísima me dice. El tipo tenía 55 años y manejaba un taxi, y él se sentía mal, se sentía frustrado, fracasado y demás. Ese tipo era para sentarlo en un bar y decirle, ¿por qué fracasaste? Y empezar a anotar. Yo más o menos anoté, hicimos lo mismo, la misma historia. Y me decía, no, porque mi amigo estudió contador público, entró en la FIP, y está ganando 200, son mil dólares por mes. Y le digo, ¿y por qué? Bueno, porque yo no pude estudiar, ¿por qué? Y porque vos te dediqués a la joda, le digo. Sí, me dice, la verdad que sí. Yo quería divertirme, porque la vida se me escapaba, decía. El otro no, el otro se metió a trabajar. Bueno, conclusión, de esto vas a tener muchas cosas. Hay mucho material en esta charla, hay mucho material en esta charla. Me gustó todo. Me gustó lo que dice, lo que uno no sabe, lo lastimará. Y te lastima de una manera muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte te lastima, ¿eh? ¿Te lastima en qué? La cuenta bancaria, tu salud, tu futuro, billetera vacía, corazón vacío. Dice que también tenés que aprender de amores. Suscribite a mi canal, no sé dónde sale tanta información, pero voy sateando, accionar la capacidad para notificaciones. Sé que me sigue mucha gente que no me dice que me sigue, pero me entero por otros que me siguen, y le mando un saludo a todos los que dan, hacen comentarios, leo todos los comentarios, leo todos, y me doy cuenta cuando, no, no hay comentarios malos, pero cuando hay una manito negativa, me doy cuenta por qué fue, me doy casa, muchas gracias. Yo me doy cuenta cuando estoy hablando, que esto de decir enfermo sin dinero, tonto y feo, hay gente que dice, ¿cómo que lo está diciendo a mí? ¿Cómo puede discriminar al feo? ¿Cómo discrimina? No, lo que pasa es que cada uno, como no le hicieron el libro de los cuatro acuerdos, no tomar nada personalmente, eso es fundamental, la gente, me lo dicen a mí, me lo dicen a mí, no tomar nada personalmente, eso es fundamental, el libro de los cuatro acuerdos, es fundamental en eso, suscribete a mi canal, no sé, lo dije ayer a la campanita, un comentario, y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!